Imponiendo su estilo Demostrando calidad Son indestructibles Invencibles Poderosos Arrolladores Si señor Es la orquesta folclórica Somos, somos internacionales Hermanos Valencia Si señor Para que bailen Todas las comparsas Santiago de Huancayo Huancabelica Así Una vueltecita Otra vueltecita Que lindo goza José Benavente Salud, salud Guillermo Villalba Y esposa Amagua Jaspaya Amaya Jaspaya Mejor Chayina Chateito Su chay Cuy Jiburi 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 Rico Mami Así bailan Así gozas Javier Gutiérrez Y su madre Fortunata López Jaspaya Ahora sí Eso sí Ahora sí Ahora sí Papacito Ay mamacita Mamacita Como me gusta Cuando mueves Tu pollera Uy uy Y tú Tu sombrero Si o no Tomás Castro Ay mamacita Ay mamacita Ay mamacita Ay mamacita ¡Acajada! ¡Acajada! ¡Acajada!